Buenos días chicos, hoy es 22 de mayo y vamos a hacer el dictado correspondiente al tema 9. Aseguraros que tenéis preparado el material, lápiz, goma y lápiz verde, porque cuando finalicemos lo vais a corregir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer igual que en clase. La primera vez solo escuchamos, es el momento de hacernos una idea general del dictado. La segunda vez comenzamos a copiar desde la primera vez que yo voy dictando, pero como tiene un par de oraciones bastante larguitas, las voy a dividir y cada parte la voy a repetir tres veces. Si no os da tiempo a copiar alguna palabra, no os preocupéis, podéis dejar el espacio en blanco y la tercera vez que lo repita, lo podéis completar y asimismo revisar la ortografía del dictado completo. ¿Vale? Empezamos. Punto y seguido. Llevaba toda la mañana observando lo felices que eran los peces saltando en el agua. Punto final. Aquella ardilla se hallaba cerca de la pared de ladrillo. Aquella ardilla se hallaba cerca de la pared de ladrillo. Que había junto a 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 la pared de ladrillo. Que bajaba hacia el muelle. Punto y seguido. Que bajaba hacia el muelle. Punto y seguido. Que bajaba hacia el muelle. Punto y seguido. Llevaba toda la mañana. Llevaba toda la mañana. Llevaba toda la mañana. Observando lo felices que eran los peces. Observando lo felices que eran los peces. Observando lo felices que eran los peces. Saltando en el agua. Punto final. Saltando en el agua. Punto final. Saltando en el agua. Punto final. Os voy a repetir de nuevo el dictado. Para que podáis completar algún hueco. Si es que lo necesitáis. Y revisar la ortografía. Aquella ardilla. Se hallaba cerca. De la pared de ladrillo. Que había junto a la escalerilla. Que bajaba hacia el muelle. Punto y seguido. Llevaba toda la mañana. Observando lo felices que eran los peces. Saltando en el agua. Punto final. A continuación. Os muestro el dictado en esta diapositiva. Para que lo podáis corregir con total tranquilidad. Os he marcado. Algunas palabras que se corresponden. Con las reglas ortográficas. Estudiadas en el tema 9. Así podéis ver. Ardilla. Ladrillo. O escalerilla. Que pertenecen al grupo de palabras que finalizan en ello o ella. Muelle. Que pertenece al grupo de palabras que finalizan en elle. Hallaba. Que esta regla ortográfica la estudiamos en el tema anterior. Porque pertenece al grupo de verbos que se escriben con h. Si bien recordáis. Si bien recordáis son haber, hacer, hablar, hallar y habitar. Luego también os he marcado las palabras pared, que su singular lo hacen de, y felices y peces, que su plural lo hace en ces, con c, porque su singular acaba en zeta. Y como bien recordáis, se sustituye la zeta por ces. Bueno, estoy convencida que os ha salido genial. Mucho, mucho ánimo. Y a por ello. Pues queremos. Estamos aquí.